Bueno, os voy a intentar hacer una guía de la operación de infiltración difícil nueva, invasión, el osario del caligo. Esto es muy sencillito. La puerta te pide tres colores, tienes que activar tres círculos de tres colores. Y para poder ver esos colores nos tenemos que subir a una plataforma que está ahí elevada, que es esta de aquí arriba. Ahora lo vemos. Nos subimos a la plataforma. Vemos que la puerta nos pide tres colores. Un grupo. Un grupo. Un grupo de estos tres. Este, este y este aquí. Los activamos. Y se debe abrir la puerta. Seguimos, avanzamos a la siguiente zona, que es prácticamente lo mismo. Hay que hacer lo más rápido posible para intentar coger las tres partes de las ailes en vez de una o dos. Y nos piden menos de cuatro minutos hacerlo. Tenéis que traer un campeón que tenga buenas almas, porque si no, no seréis capaces de matar al bicho o jefe final, que está bastante duro. Aquí lo mismo, tenemos que subirnos a la plataforma. Aquí lo mismo, tenemos que subirnos a la plataforma. Miramos la puerta. Este, este y aquel. Vale. Los dos de abajo y el de allí. Vale. Esto es como jugar al Simon, quien sea viejete, sabrá cuál es el Simon. Y hay que tener memoria. Vale, pues si lo hemos hecho bien, se activará la puerta. Vale. Ya nos vamos al jefe final. Vamos en dos minutos. Tenemos que matarlo todavía a tiempo. Creo que son cuatro minutos y algo. Aquí el jefe, si no me equivoco, tiene una bola en un color. En este caso es blanca. Lo que te pones en el círculo blanco y empiezan a pegarlo. Tenemos que encontrar un dispositivo con las mismas propiedades arcades. Solo parque y ya podemos empezar a hacerle daño. Lo terminamos en menos de tres minutos. Pues aquí tenemos esta recompensa. Y por ahí he visto tres partes de las highlights. Vale, que están aquí. Tres partes del código. Esto se puede hacer dos veces al día. Nada chicos, espero que os sirva para saber hacerlo. Tres partes del código. Tres partes del código. Tres partes del código.